Hola amigos de Movimiento Latino, nos encontramos en Valley Children's Hospital. Estamos en Sound Baltric's Event. Para que, pues aquí está la gente apoyando, rapándose la cabeza, cortándose el pelo. Así que vamos a ver qué nos tiene Ricardo por allá. Would you dance, if I asked you to dance? Would you run, and never look back? Would you cry, if you saw me crying? Would you save my soul tonight? Would you tremble, if I touched you? Would you laugh, or please tell me this, now would you die, for the one you love, or hold me in your arms tonight? Hoy nos encontramos con Monica Iarquia, que va a CD-Rispo College. Monica, por qué decidieron participar en esta acta? Gracias, es el segundo año que lo hemos hecho, y básicamente nos gusta apoyar a los niños, a la comunidad. Es un evento bien especial, emotivo, de que poder ayudar con algo se siente muy bonito. Sí, y cuando, ¿cuánto te tocó a ti participar en cortar el pelo? Sí, ahora, lo hice el año pasado, este año me tocó otra vez. Hay muchas mujeres valientes, de que se hacen, se rapan completamente. Y yo la verdad las admiro, porque es algo muy difícil. Y pues aquí están todos tus compañeros de escuela, y pues muchísimas gracias por participar y gracias por hablar con nosotros. Saludos al programa de movimiento latino, de parte de... Federico Career College.